Seguramente piensas que estás totalmente en control de lo que haces, sientes y dices, pero no. En este video te explico cómo te afecta tu zona oscura y te voy a dar una técnica sencilla para convertir esa zona oscura en una zona de luz que te permite iluminar el camino hacia el logro de tus sueños. Y es que el 5% de nuestros actos tiene su origen en la mente consciente, por lo que el 95% restante, si casi la totalidad, proviene directamente del subconsciente, un porcentaje muy elevado como para dejarlo funcionar al azar. Esta es una realidad comprobada por diversos estudios científicos. La pregunta clave que debes hacerte es, si tu subconsciente te está ayudando a conseguir tus objetivos, deseos, metas o sueños, o si por el contrario te está saboteando. Porque sí, aunque te parezca increíble, tu subconsciente puede ser tu peor enemigo, tu zona oscura. Antes de seguir, te invito a responder en comentarios a esta pregunta. ¿Crees que tu subconsciente está ayudándote o te está saboteando? Responder a esta pregunta ahora te permitirá entender mejor este video y que aprendas la mejor manera de cambiar tu realidad. Hola, te habla HSBL y empecemos a entender la zona oscura de nuestro subconsciente. ¿Dónde reside el poder de la zona oscura? La mayoría de nuestra mente subconsciente fue cultivada en los primeros años de nuestra vida. Lo que significa que la mayoría de lo que somos hoy no lo hemos decidido de una forma consciente. Esta primera información es la que determina el resto de tu vida. Si no haces nada por descubrir y cambiar aquello que te niega la posibilidad de lograr la vida que deseas, en ese momento se crea tu autoestima, tu forma de ser, tu capacidad de lograrlo, tu aumento de pobreza o riqueza y mucho más. Supongamos que tu subconsciente es un programa de computadora compuesto de carpetas o archivos donde se guarda información. Ahí es donde se guardan todos tus pensamientos y todo aquello que vas repitiendo. Comportamiento, creencias, ideas y otras cosas. Ahora, tú desde el consciente tomas la decisión de qué carpeta vas a abrir a diario, convirtiendo la información que tienes allí en tu realidad cotidiana. Mientras más lo abras a diario, más se consolidarán y tendrán más poder. No importa si estos archivos contienen información positiva o negativa para ti, el subconsciente no conoce sobre esa diferencia. Te dará la información que tú estés solicitando, entendiendo que la que más solicitas, más la deseas. Sí, deseas, aunque no lo deseas en realidad. Si la información que requieres a diario es de necesidad, pobreza, desamor, rabia u otras, eso es lo que te dará el subconsciente. Y su repetición continua, por pensamientos reiterados sobre el mismo tema, te traerá los resultados consecuentes a lo que estás pensando. Lo que tienes que entender es que los archivos más activos serán aquellos a los que dediques más tiempo, sean buenos o malos para ti. Porque tu subconsciente no emite juicios de valor. Únicamente almacena información, ejecuta programas y automatiza patrones de conducta y pensamiento. La mente consciente es el programador, el que pueda hacer y deshacer o cambiar la información que recibes. De ahí la importancia de identificar qué tipo de información vas incorporando a tu vida. Si todo lo que piensas o crees de ti es negativo, tendrás una mente enemiga y dificultades para conseguir tus objetivos. Si tienes pensamientos positivos, genial, seguro que te ayuden en todo lo que te propongas. Ahora te explico cómo puedes trabajar de inmediato en tu zona oscura para cambiar todo este proceso negativo que te aleja tanto de tus deseos. ¡Hey! ¿Te gustan los videos sobre crecimiento personal y crecimiento espiritual? Pues este es tu canal. No dudes en ser parte de esta comunidad de Amigos Prósperos. Así que suscríbete. Es el momento. Es el ahora. Suscríbete para que seas miembro de esta comunidad de Amigos Prósperos. No lo olvides. Suscríbete. Amigos Prósperos. Te invito a que desde este momento identifiques qué tipo de pensamientos, reacciones y acciones vas teniendo durante el día. ¿Cómo son esos pensamientos invisibles? Los pensamientos invisibles se hacen visibles en el momento en que comienzas a prestarle atención. Nunca son realmente invisibles. Es solo que tu atención está en otra parte. Si no miras a la pintura que está frente a ti en la sala donde estás sentado en este momento o cuando te sientas allí, no la verás, pero la pintura todavía está allí. Así son los pensamientos invisibles. Para tomar conciencia de lo que estás pensando, comienza a prestar atención a lo que sientes. Presta atención a tu cuerpo, a tu respiración, a tu voz y a tus pensamientos. Una forma de aprender a prestar atención es hacer que suene la alarma de tu móvil celular un par de veces al día y preguntarte cómo te sientes. ¿Por qué te sientes así? Incluye tu cuerpo, haz una comprobación mental de dónde te encuentras, qué estás haciendo, cómo se siente tu cuerpo y qué estás pensando. Por cierto, se me había olvidado. ¿Te gustaría aprender con especialistas en desarrollo personal y crecimiento espiritual? Pues te voy a decir dónde. Hay un canal en YouTube que se llama Prosperidad Integral TV. Te invito a que te suscribas en ese canal. Búscalo en el buscador de YouTube, Prosperidad Integral TV. Haz la búsqueda y suscríbete. Y clica en la campanita para que nunca te pierdas un video de ese canal. Ya sabes, suscríbete. Además, es buena idea que hagas una nota mental que te repitas diariamente. Para prestar atención a tus sentimientos. Si te sientes feliz, incómodo, triste, agitado, etc. Hay pensamientos que sustentan esas emociones. En lugar de sentirte nervioso, pregúntate por qué te sientes así. Encontrarás que solo mirando los pensamientos a veces se disuelven. Gestiona la mente subconsciente. ¿Qué no hacer, por ejemplo? Digamos que te das cuenta que tienes un pensamiento muy inquietante sobre el dinero. Debido a algo que sucedió en tu infancia. Lo que no debes hacer es evadir ese pensamiento. No lo controles. No le pongas una tapa. No le declares la guerra. Solo entiende que es solo un pensamiento. No es real, no se basa en la realidad. Es una suposición que hace tu cerebro basándose en hechos reales que te sucedieron. Nuestros cerebros son capaces de hacer las suposiciones más ridículas y traumáticas. Solo porque lo pienses y haya gobernado inconscientemente tu vida, no significa que lo creas una vez que lo descubras. Es un pensamiento, no la realidad. Combatir tus pensamientos es como luchar. No desaparecerán porque los estás ocultando. Si intentas ocultarlos, los empujas hacia abajo y se quedan allí. Sin embargo, si te haces amigo de ellos, te das cuenta de que no son dañinos. Aceptas tus emociones o pensamientos, aunque sean negativos. Son solo algunas suposiciones que hizo tu mente hace mucho tiempo basada en eventos. No tienes que actuar sobre ellos. Una vez que los reconoces, tienden a evaporarse y también lo hacen las emociones asociadas a ellos. Lo curioso es que a menudo también tenemos pensamientos opuestos en nuestra mente. Que se activan en diferentes momentos. Crecimos con diferentes influencias y diferentes eventos desencadenan esas influencias. ¿Y cómo lo vas a hacer? Anotándolos. Te propongo escoger una libreta. Llévala contigo e ir plasmando en ella todos los pensamientos que vayas teniendo durante el día. Léelos luego con atención e identifica lo que consideres negativo. Piensa de qué manera puedes lograr que las carpetas con esa información dejen de ser pensamientos reiterados en tu día a día. Haz una nueva lista de archivos con información positiva y mantén tu pensamiento centrado en esa información que sí deseas. Tener una buena salud. Tener comodidad económica. Tener mucho amor. Tener un gran trabajo. Viajar mucho. Permita que tu subconsciente deje de ser ese lugar de oscuridad y conviértelo en tu arma más poderosa. Que te dé toda la información necesaria para cumplir tus sueños. Amigo próspero, amiga próspera, el mejor aliado para cambiar tu vida eres tú. Así que adelante, no dudes en hacer todo esto para que elimines esa zona oscura que necesitas eliminar en tu vida y convertirla en una zona de luz que no dejes al azar y que tú la controles para lograr exactamente los pensamientos, las emociones, las actitudes que necesitas para ir al camino de lo que deseas. Este libro que está apareciendo acá te lo regalo. Es totalmente tuyo. Te lo puedes descargar totalmente gratis buscando el enlace en la descripción de este video o en el primer comentario. Amigo próspero, amiga próspera, el mejor aliado para cambiar tu vida eres tú. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha, pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida.